Hola, mi nombre es Keith Whitehead y estoy veniendo a ti de Lima, Perú. Este es mi amigo Emilio. Bienvenido. Él me ha mostrado el lugar. Como puedes ver, el mar es muy bonito. El mar es llamado Santa María. Durante mi viaje, voy a tomar muchos videos y los upload a YouTube. Así que estén interesados. Dime un like y un like, ¿ok? ¿Qué tienes que decir, Emilio? Bienvenido. Bienvenido. Vengan a Perú. Los esperamos con mucho corazón. Chao. Bye. Like a, like a, like a bullet train. Moving like the speed of sound. Feet can't keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. Moving like the speed of sound. Feet can't keep on the ground. Feet can't keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like, like, like a bullet train. Like, like, like a bullet train. Like a bullet train. Like a bullet train. You're trying to kick over. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!